Teniendo como firme propósito elevar la calidad de vida de los adultos mayores del distrito, la Municipalidad Distrital de El Tambo, a través del Centro Integral del Adulto Mayor, desarrolla terapias físicas gratuitas. Este servicio promueve el bienestar físico y emocional de las personas mayores, ofrece sesiones de terapia física completamente gratuitas para apoyar su movilidad y salud en general. De las formas correctas, adecuadas, por ejemplo, las posturas, levantar objetos, o por los trabajos también que han tenido en su juventud. Es por eso que muchas veces estas personas acuden acá y lo que nosotros tratamos de hacer es volverlos a insertar al movimiento, porque lo que nosotros, como oficios de la feuta, buscamos es que las personas sean funcionales, a lo máximo que se puedan. ¿Le recomiendan bien la alimentación o qué es lo mejor? Lo recomendable es el movimiento. En este caso, lo que yo les recomendaría a las personas es que traten de moverse más. El hecho, por ejemplo, a veces de estar en la cama, sentados, echados, y en la vida sedentaria hace que se compliquen los ejercicios, en lo que fundamentalmente es. La alimentación también, en este caso, es un rol importante. Siempre y cuando sea balanceada, va a estar muy bien. Menos, menos, claro. Obviamente que la comida es peor, porque las personas mayores no tienen el mismo metabolismo. Cuando vienen acá, ¿qué es lo que tienen que traer? Lo que le pedimos es justamente lo que... Luis Ortiz Oberanes, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Tambo, destacó que el programa está atendiendo a 50 adultos mayores a la semana, quienes se benefician de estas terapias en sesiones. Las terapias se realizan en los ambientes del SIAM, con un horario disponible tanto en la mañana como en la tarde. La Municipalidad Distrital de El Tambo, que dirige el doctor Julio César de Ayico, mediante la Gerencia de Desarrollo Social y el Centro Integral del Adulto Mayor, se viene trabajando en diversas actividades muy importantes para nuestros adultos mayores. Por ejemplo, hacer de conocimiento, que se viene desarrollando, por ejemplo, las terapias físicas. Esto tiene un trabajo constante en la semana, cuáles son los días de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 en la mañana y en la tarde de 3 a 5, dando oportunidad a nuestros adultitos para que puedan también, pues ellos, en mérito a la disponibilidad de tiempo, poder participar. Pueden acceder a las sesiones de lunes a viernes, en el horario de 9 de la mañana al mediodía y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. El propósito de este programa es asegurar que nuestros adultos mayores reciban el apoyo físico necesario para mantener su independencia y mejorar su bienestar general. Las terapias físicas son fundamentales para prevenir caídas, mejorar la movilidad y reducir el dolor, lo cual impacta directamente en su calidad de vida, señaló Ortiz Soberanes. Nosotros en terapia física, el horario que tenemos son, en las mayandas de 9 a 12 y en las tardes de 3 a 5 de la tarde. Ahora, la cantidad de participantes que tenemos en terapia física son 50 adultos mayores que vienen participando activamente en el horario de plantear y todas estas actividades que se vienen desarrollando en el Centro Integral del Adulto Mayor es totalmente gratuita. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias!